¡Hey muy buenos días! Tardes o noches, a la hora que estén viendo este video. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va en su aburrida o divertida vida? En el día de hoy vengo con un nuevo video para este humilde canal, y el juego del que vengo a ver esta noche es... Hack. Bienvenidos una vez más a este modesto canal donde exploramos juegos random, aunque siempre damos prioridad a las sugerencias de nuestros suscriptores. En este caso nos centraremos en un juego en específico que un suscriptor ha solicitado. Normalmente trato de atender la mayoría de las sugerencias que me hacen, y aunque ya conocía este juego me resistía a hacer una reseña. Sin embargo, gracias a la insistencia de uno de ustedes, aquí estamos. Se trata de un juego que sin duda captará tu atención, tanto por la dificultad como por su narrativa. Te aseguro que te sorprenderá gratamente. Este juego está repleto de secretos y cuenta con mecánicas únicas que rara vez encuentras en otros títulos. Esto lo distingue, ya que no se conforma con lo básico, sino que busca innovar y mejorar en cada aspecto. Es posible que al principio no te impresione mucho con los diseños de los personajes o escenarios, pero una vez que te sumerges en la experiencia de juego te resultará difícil soltarlo, y quién sabe podría convertirse en tu próximo juego favorito. Ahora bien, antes de exaltar sus virtudes, vamos a abordar los aspectos negativos que deberían ser mejorados para que la sprint ya sea completamente satisfactoria. Sin más preámbulos, comencemos con los puntos negativos. Uno de los principales aspectos negativos que identifique en este juego son los bugs, algunos de los cuales resultarán bastante complicados de replicar, y la mayoría de ellos parecen ser ocasionales. Si bien la aleatoriedad puede tener su encanto, en este caso puede ser más una maldición que una bendición. Por ejemplo, me encontré en una situación donde caía en una zona donde se supone que debería morir, pero inexplicablemente sobrevivía. Lo malo de esto es que quedaba atrapado en esa área sin posibilidad de salir, lo que me obligaba a reiniciar el juego. En otra ocasión me encontré ingresando a una zona a la que claramente no debía acceder. Ni siquiera estoy seguro de cómo llegué ahí. Después de investigar un poco, mediante videos descubrí que necesitaba una habilidad específica para entrar, la misma que requería para avanzar en el juego, así como salir de esa zona. Al no poder salir de esta zona ni avanzar, me vi forzado a reiniciar el juego por completo. Este tipo de situaciones son extremadamente frustrantes y sin duda constituyen un aspecto negativo que debería ser abordado. Otro aspecto negativo que encontré en este juego es el tamaño diminuto del texto. Este es un problema que suele ser motivo de quejas en muchos juegos, y personalmente como alguien con gafas, puedo decir que leer este texto tan pequeño puede ser bastante complicado. La cuestión aquí es que la dificultad para leer afecta la inmersión de la historia, ya que muchas veces no logras captar correctamente esta información. Es crucial tener en cuenta el soporte para aquellos con problemas de visión reducida, y la falta de atención en este aspecto, en mi opinión es un punto negativo significativo. La experiencia de juego debería ser más accesible para todos, independientemente de su capacidad visual. Ahora que hablamos de los aspectos negativos, es momento de pasar a enfocarnos en otros aspectos, como por ejemplo los gráficos de este. Los gráficos que ofrece este juego son simples, pero a la vez poseen un encanto único. Su estilo característico, aunque no sea de inmediato reconocible como pixel art, presenta detalles que lo hacen muy encantador. Si lo que buscas es un juego que no requiera demasiados recursos, esté muy bien optimizado y tenga una estética pixel art bien definida, entonces este juego es para ti. En este aspecto no tengo ninguna queja, ya que el diseño general del juego es completamente de mi agrado. No he encontrado ningún aspecto negativo de él, por lo que le otorgo una calificación perfecta de 10 de 10, en cuanto a los gráficos se refiere claramente. La simplicidad combinada con el encanto distintivo de los gráficos, realmente hace que la experiencia visual sea agradable y satisfactoria. Ahora pasemos a hablar de los controles que este juego nos ofrece. Las opiniones sobre los controles están divididas en dos campos, aquellos que consideran que están muy bien diseñados pero son difíciles de dominar, y los que creen que están mal hechos y no funcionan correctamente. Personalmente me encuentro del lado de los que piensan que están bien diseñados, pero requieren cierto tiempo para acostumbrarse. Se nota el esfuerzo puesto en este desarrollo, y una vez logres familiarizarte con ellos, te moverás con fluidez y sin complicaciones. Considero que este juego se destaca en ese aspecto, sin embargo, para aquellos que prefieren evitar la complejidad de los controles táctiles, existe la posibilidad de conectar un mando externo. En mi caso, esta fue la lección que hice, y como podrás observar en este gameplay, juego de manera excelente. Al menos, eso es lo que espero que percibas cuando suba este video. En resumen, otorgo una calificación de 9 de 10 a estos controles táctiles, y la puntuación perfecta de 10 de 10 a la experiencia con mando externo. La posibilidad de elegir entre diferentes opciones de control, brinda una flexibilidad notable que permite adaptar la experiencia de juego a las preferencias individuales de cada jugador, y esto es algo que destaca muchísimo en este juego. Por lo cual, es un punto bastante positivo. En un mundo post-apocalíptico donde la civilización yace en ruinas, surge la luz de la esperanza en una región costera del sur, conocida como Xano. Mientras el páramo consume todo a su paso, los supervivientes luchan por mantenerse a flote en un mundo cruel y desolado. Hak, un joven viajero procedente de un pequeño pueblo del norte al borde de la extinción, decide emprender un peligroso viaje hacia el sur en busca de oportunidad de sobrevivir. En este emocionante juego de acción y plataformas con elementos de exploración, al estilo Metroidvania, Hak se aventura en los desiertos desolados, las ruinas de antiguas ciudades y oscuros bosques en camino hacia el sur. Equipado con habilidades de movimiento poderosas como el gancho, dash y dash cargado, Hak puede navegar por este mundo hostil de manera práctica y eficiente, ofreciendo nuevas rutas y desbloqueando secretos ocultos en cada rincón. Pero la supervivencia no es solo cuestión de habilidades físicas, también debe usar su ingenio para resolver intrincados rompecabezas y desenterrar numerosos secretos que se echen en las sombras. Con mecánicas y rompecabezas ricos y variados, el jugador debe utilizar las herramientas a su disposición para superar los desafíos que se interponen en su camino y descubrir el destino final de Hak en este mundo desgarrado por la catástrofe. En conclusión, y ya para finalizar este video, debo decir que este juego definitivamente merece un lugar en mi lista de recomendados. Aunque es cierto que al principio puede ser un poco decepcionante que solo ofrezcan una demo para probarlo, lo cierto es que destaca en muchos aspectos, como la jugabilidad y la historia, por lo que lo recomiendo ampliamente. No tengo quejas aparte de las que ya mencioné en este video, si tienes una opinión diferente me encantaría saberla en la sección de comentarios. Dicho esto, mi calificación final para este juego es un sólido 9 de 10, lo recomiendo encarecidamente. Una vez dicho esto, espero que disfrutes de este juego tanto como yo lo hice al realizar esta reseña. Así que, una vez dicho esto, yo me despido de ustedes en el día de hoy. No es importante recordarles que si el video les gustó y les sirvió, me apoyarían mucho si me dejan su like, su suscripción, y así pueden su compartición para más videos random. Y nos vemos en un nuevo video si es que me han de que hablar. Y ahora sí que sí, dicho esto, nos vemos hasta la siguiente... Adiós. Adiós.